Con el objetivo de asegurar la presentación de los informes financieros del año 2022, los contadores sesionan en Ciuna para finiquitar los estados financieros de la Universidad Huracán. Aprovechando que la profesora Leo, vicerrectora del recinto de las minas, había solicitado mi presencia en el recinto para un proceso de capacitación a los compañeros nuevos que tiene, laborando en la parte de auxilares contables de las extensiones, incluso del recinto. También el profesor Eugenio, vicerrector de Nueva Guinea, la profesora Heidi, vicerrectora del recinto Blufin, han también asignado a sus contadoras que también se encuentran en el recinto acá en Ciuna, haciendo el mismo proceso de cierre. Las contadoras de Huracán destacan que la sesión es de mucha importancia para ellos. Es muy importante estar trabajando a la par de ellos, por lo que, bueno, él es el responsable de que los estados financieros sean lo mejor posible, depurados. Entonces, es importante estar de la mano, digamos, para ver los casos, los casos importantes para tener unos estados financieros reales, aterrizados a nuestro territorio, a nuestro contexto, ver los pros y los contras para iniciar un año con estados financieros depurados. Aquí intercambiamos experiencias, conocimientos, y de hecho, sí, estas sesiones de trabajo son muy importantes para el fortalecimiento institucional. Entonces, nosotros estamos en este proceso de cierre y creo que ha sido una muy buena iniciativa reuniéndonos de esta manera, porque siento que podemos avanzar un poquito más y lograr consolidar todas esas dudas que tenemos o diferencias que tenemos entre todo el equipo. Entonces, pues, logramos sacarla, ¿verdad?, darle solución a esta. Nos estamos ayudando mutuamente y encontrando las debilidades de cada uno de los colegas y de esa manera nosotros estamos llevando a cabo un efectivo este trabajo para la realización del cierre contable 2022, que esto nos va a permitir para el año 2023 tener cuentas claras en nuestro estado financiero y ir al día con todas las cuentas de balance y así entregar un buen informe financiero a nuestras autoridades. Huracán se prepara para iniciar el año 2023 con sus operaciones contables ajustadas a las operaciones que se registran en los territorios. Desde Ciuna les informó José Gard.